A partir del día de mañana, jueves, esperamos que se despeje toda posibilidad. Tenemos pues cielos despejados, sin nubosidad y con eso también da a que las temperaturas pueden incrementar mucho más. Vamos a tener para jueves y el arranque del fin de semana máximas de 37 o 38, recordándoles que esto es a la sombra. Y exponiéndose a los rayos UV puede ser muchísimo mayor de lo que se registra en el termómetro. Mínimas de 24 que se van a establecer para prácticamente lo que resta de la semana y el fin de semana. Sábado y domingo por ahí tendremos unas temperaturas un poquito más bajas de 35 grados, sin embargo sigue siendo temperaturas calurosas. Ya le hemos estado dando algunas recomendaciones, las cuales son vestir colores claros, tratar de ingerir alimentos que no puedan descomponerse fácilmente. Tratar de proteger su piel del sol, mantenerse bien hidratado y proteger a los adultos mayores, a los niños. Y por supuesto las mascotas, si les va a sacar a pasear, pues bueno, tratar de hacerlo en un horario en el que no esté tan fuerte el sol. Al igual si usted va a realizar alguna actividad al aire libre, ya sea en el patio de su casa, pues bueno, también realizarlo a partir, pues después de las 4 de la tarde, que es cuando el sol ya no está tan fuerte. Así es que, pues bueno, así que las recomendaciones a cuidarse mucho, recordándoles que seguimos en verano y seguimos en canículas. Así es que hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Vamos a continuar con más de gente regia como tú. ¡Gracias!